Tiene cuatro acciones el fútbol. Defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay tres razones del juego, que se llaman espacio, tiempo y engaño. Todo lo demás está ligado a esta definición. Me enojo cuando un jugador no entiende el juego desde un lugar que si yo no pensé nada, la pelota que me diste te la devuelvo. No la pierdo. Si no pensé nada, te la devuelvo. Si pensé algo, lo ejecuto. El fútbol, como decía Borges, de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si vos sos demasiado ordenado, el equipo es aburrido. Como la música misma. Ahora, si vos en una orquesta salís con el violín a jugar una aventura, que sería un solo de violín, y no retornás al sonido de la orquesta, esa aventura perturba, molesta. O sea, la partitura en el fútbol hay que respetarla más allá de que yo me mande por acá. Claro, ese es el orden. Nosotros jugamos así. Cuando un periodista dice, yo hubiese puesto a Pérez en vez de a García, vos nunca vas a poner a Pérez en vez de a García, porque nunca vas a entrenar. Entonces vos decís que García jugó mejor, que vos no digas lo que vos pondrías, porque vos no tenés ni idea. Porque para decir eso, vos tenés que entrenar toda la semana y ver el jugador cómo está. Si el periodista hace los cambios... ¡Gracias!